¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en un Zogames, sí, hace un montón que no subí a Zogames, chicos, pero volvieron los Zogames al canal, solo les digo que dejen muchos likes si quieren la segunda parte de este Zogame, porque probablemente no lo terminemos en este, y si quieren muchos más Zogames en el canal, así que dejen muchos likes. También chicos, si no están suscritos vayan ya mismo a suscribirse al canal, ahora que esperan, y vamos a jugar a Gravity Falls Zogames, y les voy a leer el resumen, dice, Es noche buena y el malvado Pixar obligará a Dipper y a Mabel a jugar su malévolo juego, obligándolos a volver a Gravity Falls para superar peligrosos retos, así que vamos a ver cómo va este juego, que no sé por qué ahí me pareció algo, y vamos a empezar, así que a ver cómo nos va. Casa de la familia, ok, California, Estados Unidos. Es víspera de Navidad, Mabel, y la verdad es que ya no aguanto la emoción de saber que nos han regalado nuestros padres, que nos han regalado. Así es, Dipper, ya faltan pocas horas, estoy segura de que Pato también está ansioso de ver su regalo. Encenderá el televisor, está a punto de comenzar un nuevo capítulo del Pato Detective. Buena idea, ese pato mola. A ver, Duck Detective se llama. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Pato Detective. El capítulo de hoy se llama Las Huellas Misteriosas. Ok, ok, acá es cuando interviene Pixo. Hola Mabel, hola Dipper. Ay no, el pobre pato. ¿Eres una anomalía? Tío Bulos Stan, ¿eres tú? Te noto un poco más acabado. ¿Quién eres y cómo es que nos conoces? Vamos a poner quién eres y cómo es que nos conoces, que creo que es lo que nos lleva a que nos cuente que vamos a tener que jugar su juego. Así que, me llamo Pixo y los conozco porque los he estado observando de forma secreta desde que llegaron a Gravity Falls. Observé cómo resolvían los misterios que abundan en ese pueblo hasta que derrotaron a Bill en el día de Raro Magedón y regresaron aquí, a California, con sus padres. Ok, ya nos dimos cuenta de que nos conoces, pero menos rollo. Dinos de una vez qué cosas quieres. El capítulo del Pato Detective está muy interesante. Verán chicos, como es época navideña, quiero darles un regalo muy especial que nunca olvidarán. ¿Qué nos quieres regalar? Un juego. ¿Un juego? ¿Qué clase de juego? El juego consiste en que deberán volver a Gravity Falls para enfrentar peligrosos retos y villanos. Nos vas a disculpar, pero no estamos interesados en aceptar ningún jueguito que implique riesgos y mucho menos de un muñeco desconocido. Ya escuchaste a mi hermano. Sal de nuestro televisor para seguir viendo nuestro programa. Supuse que se negarían a aceptar mi regalo, pero yo tengo un remedio que nunca falla. Observa con atención la pantalla, Dipper. ¡Wendy! Así es, Dipper. Wendy, la chica que es dueña de tu corazón y que hasta ahora no has logrado olvidar. Ahora eres tú la que debe observar con atención la pantalla, Mabel. ¡Marmando! Así es, Mabel, marmando. El dulce y tierno chico sirena por el que tienes un sentimiento muy especial. Como verán, chicos, ambos tienen un motivo muy grande para aceptar mi regalo y jugar. Les diré las reglas. Wendy y Marmando estarán en algún lugar de Gravity Falls. El objetivo del juego es rescatarlos. Pero no será sencillo, pues tendrán que enfrentar peligrosos retos. Y esta vez no tendrán la ayuda de los diarios de su tío abuelo Stanford. Por cierto, él tampoco podrá ayudarlos porque está con su otro tío abuelo Stanley buscando anomalías en el océano ártico. Bueno, basta de rollos. Para empezar el juego, todos deberán pararse sobre el símbolo que aparecerá en el piso. ¿Ganar o perder? Hagan su elección. Ok. Entonces, debemos rescatar a Wendy. Y a Marmando. Ven, Pato. Ven, Pato. El muñeco dijo todos. Tú también vienes. Ok. Vienes súper tranquilo. Me encanta. Ahora sí. Empieza. A ver. A ganar el juego de ese muñeco demente. Y tenemos una flecha que indica hacia acá. Así que debemos tener que ir hacia ahí. Que es el sillón X Summer, Wendy. Ok. Estoy segura de que esta hoja tiene oculta una clave. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que venir. A ver. No sé si tengo que entrar ahí. A ver. Dipper, qué sorpresa verte. ¿Cuándo volviste? Pensé que regresarías el próximo verano. Hola. Volví porque el malvado Pixo ha secuestrado a Wendy a Marmando para obligarnos a jugar a Mabel y a mí su malvado juego. Suena muy malo, coleguita. Te acompañaría, pero tu tío abuela me ordenó no moverme de la recepción. Y tú sabes que yo cumplo los órdenes al pie de la letra. Además, como sabes, me dejó su sombrero y eso hace que la responsabilidad sea mucho más grande. Sí, entiendo. No te preocupes. Sé que puedo arreglarme las olas. Oye, ¿tú qué arreglas todo? ¿De casualidad no tendrás algunos objetos que me puedan ser útiles? Pues sí. Te doy pegamento, un perno y este objeto pequeño de metal. Algo me dice que serán útiles. Ok. Gracias, amigo. Suerte, coleguita. Y con esto no sé si se podrá hacer algo. Una cosa de metal. Ah, miren. Un objeto de metal con un perno y el pegamento. ¿Tenemos que ponerlo? Sí. Ok. Perfecto. Ya armamos lo primero. No sé si hay algo que pueda agarrar de esta habitación. Más que hablar con él no puedo, creo. No. A ver, vamos a movernos entonces a la siguiente habitación. ¿Puedo agarrar? Esta lupa la puedo agarrar. Eh, esto también. Pensé que podía agarrar la cabeza, pero no. Ok. Puedo agarrar estos lentes. Puedo agarrar esta cosa que si no me equivoco es algo de oxígeno. A ver, vamos para acá. ¿Qué podemos agarrar? Acá hay algo que... Acá. Esto. ¿Qué es? Un pincel. Helio. Ah, helio. Pensé que era oxígeno. Un pedazo de cinta adhesiva. ¿Se podrá mezclar con algo? ¿El pincel? ¿Con helio? ¿Con los anteojos? ¿Con esto? No. Ok. Nada. Por ahora no hay nuevas combinaciones que se puedan hacer. Vamos a agarrar esto por acá. A ver si hay algo más. Por acá. Ah, miren. Esto también. Por acá. ¿Y esto? ¿Las tijeras? Ah, pensé que las medias eran para agarrar algo. Pintura. Ok. Esto claramente va con el pincel. ¿Las tijeras pueden ir con la cinta? Pensé que iban con la cinta. No sé por qué. Pero estaba casi segura. Resortes para saltar. Cámara fotográfica instantánea. Ok. Ya creo que no hay más. Una lupa gigante. La lupa gigante no se podrá unir con nada tampoco, ¿no? Parece que no. Ok. No hay más nada por acá. Vamos a salir. Vamos a salir. Ah, podemos también manejar a Mabel. A ver. Acá. Bueno. Ok. Creo que hay algo que no podemos resolver acá. Porque hay una cosa que tenemos que saltar. Pero, ah. ¿Con esto? Es demasiado distancia. Sería demasiado peligroso. Ok. Eso no nos sirve. A ver. ¿Y si venimos para acá? No puedo cogerlo sin permiso. A ver. Entonces vamos a hablarle al señor. Si no podemos tomarlo sin permiso. Buenas tardes, señor. Hola, niño. Veo que la pesca estuvo buena. El lago debe estar lleno de peces. Nada de eso, niño. Estos pescados los compré en el supermercado. Aunque en el lago hay peces es muy difícil pescar hoy en día. Por alguna extraña razón, nunca pican. ¿Y no le gustaría cambiar sus pescados por algún objeto de su interés? Ahora que lo mencionas, unos lentes de sol me vendrían bien. Tengo... Sí, tenía. Tengo lentes de sol. Lentes de sol. Suena justo. Ok. Entonces quiero agarrar los lentes y dárselos al señor. ¿A qué les traigo unos lentes de sol? Son de muy buena calidad. Pues sí, están muy buenos. Con esto ya no me molestará el sol. Ok. Me iré a pasear por las montañas. Los pescados son tuyos. Nos vemos, niño. Ok, muchas gracias. Ok, tengo pescados. No sé para qué los quiero, pero tengo pescados. Ya, en algún momento cobrará sentido esto que no tiene ahora. Miren, también acá hay unas cositas que puedo agarrar y nada más, ¿no? ¿Qué es esto? Carre... Una piedrita. La piedrita no la puedo poner con nada. O sea, no sé si... No, me parece que no, que todavía no se puede unir nada más. Eh, ¿qué? Acabo de unir algo, me pareció. Un pescado. Ah, ya tenemos un pescado. Ok, acabo de separar un pescado sin haberme ni siquiera dado cuenta de ello. A ver, no abrir. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué agarramos? Una hoja muy especial. No, eso no lo agarré. Esto, un papel. Y necesitamos acá poner algo y todo. Creo que vamos a tener que jugar con Mabel. Ok. A ver, vamos... ¿Esto se puede agarrar? Sí. Y acá tenemos a Pato que lo tenemos que poner en algún lado. Pareciera que sí. No sé. Upa, acá hay algo que tengo que cruzar una línea. Y no me animo a cruzar la línea todavía. A ver, del otro lado. Hola, Mabel. ¿Qué, deón? Pensé que estabas en la cárcel. No, ya no. Salí por buena conducta. Espero que ahora ya no hagas cosas malas. No, todo lo contrario. Y ahora mismo te vas a dar cuenta. ¿Y ese anillo? Es tuyo. Tiene un diamante muy costoso y ayudará a sellar nuestro compromiso. ¿Qué, deón? Creo que yo ya te había dicho que tú y yo solo podemos ser amigos. Si es que te portas bien, claro está. ¿Me estás rechazando otra vez? Sí, lo siento. ¿Estás segura? Muy segura. ¿Se enojó? Veo que de nada me sirve intentar por las buenas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora sí estaremos juntos por siempre, Mabel. O sea, ¿qué? ¿Qué? No, esperen, esperen. Espérame aquí que tengo que ir a decirle a mi papá que nos casaremos. Se pondrá muy contento. Por cierto, ni te molestes en intentar romper el frasco. Es de un plástico irrompible. Así que no gastes energías en vano. Ok. Entonces, este señor, Guido, me dejó acá encerrada. O sea, me secuestró. O sea, bueno, a mí. Secuestró a Mabel, ¿entienden? Tengo que escapar de aquí. La secuestró porque no se quiso casar con él. O sea, qué loco. A ver, ¿qué podemos usar para...? ¿Qué es esto? Uno, dos, tres, cuatro. No tengo ni idea de qué es ese papel. Con un pescado no creo que nos sirva. Una piedrita tampoco. Ya tenemos un pescado. Una paleta de pincel. No creo que se ponga a pintar ahora. Pero yo por las dudas intento. Resortes, cámara fotográfica, una lupa gigante. No sé qué. ¿Esto no? A ver, es lo único que se me ocurre que puede funcionar. Pero no. No funciona. Y acá... ¿No hay ninguna otra combinación? No sé. Es que un pescado acá no sirve. ¿En serio? Una lupa no sirve. ¿No tendremos todavía lo necesario? Ah, no. Sí. Es que no lo puse en la tapa. Ok. Démosle un tiempo para que el pegamento seque. Ok. Ok, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Nos llevamos esto? Ok, nos llevamos esto. ¿Y qué hago con esto? Porque ¿dónde está lo que sacó? A ver, ¿puedo bajar? ¿Puedo hacer algo? Me pongo... ¿Esto se lo puedo poner? No, es que... Ah, lo puedo prender. Ah, y ahora se hace grande. Ahora entendí. Ahora todo tiene sentido. ¿Qué pasó? Uh, se rompió. Ahora que la linterna mágica se rompió. Quiero decirte que todo fue una broma. Espero no te lo tomes a mal. Sí, claro. Claro, sí, una broma. A ver. Vamos, venga un abrazo para dejar todo atrás y hacer la paz. La cara de te voy a matar. Ay, qué merecido que lo tenía. Bien merecido se lo tenía. Encima dijo eso. Ok. A ver. Esto ya no está. Oh, pensé que podíamos sacar algo de acá, pero al parecer no. A ver. Vamos a venir entonces hacia acá. ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? ¿No se puede llevar nada? No creo que... No se ve como que se pudiera llevar nada acá. No. A ver, y si volvemos y vamos para acá. Acá hay... Ah, pero hay una chica. Hay una chica a la que no le estoy dando ni bolilla. Polvo mágico de ñomo. Deben haber ñomos cerca. Y a ver, vamos a hablarle a esta chica. Ahora recuerdo que el diario 3 decía que el polvo mágico de ñomo sirve para hacer dormir a los unicornios. Ok. Y quiero hablarle a la chica. Vamos a hablarle a María Paula González. A ver qué dice. Hola, amiga. Hola, Mabel. Veo que me conoces. ¿Quién eres tú? Soy María Paula González de Colombia. Es seguramente la ganadora. Colombia, lindo país. ¿Y qué haces en Gravity Falls, María Paula? Estoy aquí para ayudarte. Genial. ¿Y en qué podrías ayudarme? Pues, sé cantar muy bien. Ok. Eres cantante. Qué bien. Entonces, ¿me acompañas? Supongo que... Claro, vamos. Nos la vamos a llevar abajo del hombro a la chica. Abajo del hombro, no. Abajo del brazo. A ver, y acá. ¿Hay algo acá? Ok. Miren quién viene a robarse cosas de nuestro bosque. Ok. Creo que no tendría que haber agarrado eso. Pensé que tenía que pasar de la raya para que me haga esto. La chica que no quiso ser nuestra reina. Pues ahora tendrá que serlo. ¿Le guste o no? Ok. Para derrotar a los ñomos deberás utilizar algo que suele estar en la cocina. Creo que no tengo ese algo que suele estar en la cocina. Porque a menos que el helio suele estar en las cocinas normales, me parece que no hay nada. A ver, vamos a agarrar por acá. Que tenemos... Y tenemos un globo. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Un globo. Aceite. Bueno, esto puede ser lo que está en la cocina. Puede ser tranquilamente. Y que tenemos un pedazo de lana. A ver. ¿Tenemos que poner el aceite en algún lado? O la gasolina. El globo hay que inflarlo con helio. Eso es bastante bien. Un globo inflado. El pedazo de lana es... Un globo con un pedazo de lana. Y ahora es cuando tengo que saber qué es lo que tengo que hacer con el aceite. ¿Por qué? No. En este papel no. En el pescado. No sé. Aceitamos un pescado. Es que la verdad es que no tengo ni idea. A ver. Y la piedrita en el aceite. Una piedra aceitada. No. Ok. Le acabo de pegar la cinta adhesiva a esto. Sigo sin saber para qué es. Yo solo quería encontrar el aceite. Lo que se mezcla con aceite. Y encontré todas las combinaciones que existían menos esa. Decidí cambiar el control otra vez a Dipper porque no sabía cómo seguir. Me di cuenta de que no habíamos entrado acá. Así que vamos a entrar. A ver. ¿Qué dice? Esas estatuas de cera se ven muy reales. Somos más reales de lo que imaginas. ¿Qué onda? Se empezaron a mover las estatuas. No. Bueno. Claramente no eran estatuas, ¿no? Ahora serás uno de los nuestros. Para derrotar a las malvadas estatuas deberás recurrir al poder de la naturaleza. Y acá hay otra flechita que tampoco había visto. A ver. Baron Hildan. Vamos a preguntarle qué le pasa porque se ve que le tenemos que hablar. Buen día. ¿Qué tienen de buenos? ¿Me parece o está molesto? Sí. Quiero cortar ese árbol pero ese muchachito no quiere bajar. ¿Por qué no quiere bajar? A ver qué le pasa. Entiendo. Hola, Ruby. Hola, Dipper. ¿Por qué no quieres bajar? Porque me gusta ver todo desde aquí. ¿Nada te haría cambiar de opinión? Tal vez algo inusual. Increíble o fantástico. En ese caso lo pensaría. Interesante. Ok. No me dice mucho eso pero bueno. A ver. Vamos a hablarle a este chico. Hola. Hola, Dipper. ¿Quién eres? Yamil Aboger de Argentina. Mucho gusto, Yamil. ¿Qué haces aquí en Gravity Falls? Estoy aquí para ayudarles a Mabel y a ti a ganar este juego. Vaya, muchas gracias. ¿Y en qué nos podrías ayudar? Pues soy escultor de muñecas de cera. Me quedan muy reales. Casi podría engañar a cualquiera. Opa. Eso me interesa. Porque está muy interesante. ¿Qué necesitarías? Tres cosas. Un bloque grande de cera. Una herramienta para tallar. Y pintura. Ok. Pintura tenemos. Me falta todo lo demás. Entiendo. Trataré de conseguir esas cosas. Ya regreso. Ok. ¿Y por acá qué hay? Ok. Algo que no tenemos que cruzar porque si no morimos. Eso es lo que hay. Quiero ver si puedo mezclar algo más de lo que tengo acá. Esto no. Este libro no. ¿Qué es lo que...? No. Creo que no hay nada más para mezclar. A ver. ¿Y acá qué es esto? ¿Había algo tirado en el suelo que no había visto? Un hueco. Seguro debo poner algo allí. ¿Qué habrá que poner ahí? A ver. ¿La caña? No. Al parecer no. ¿Eso me lo puedo poner? No. Tampoco. Estoy como un poco... Un poco muy... Muy perdida con esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Con Mabel me di cuenta de que me había faltado agarrar una cosita. Y ahora tengo hilo de pescar y una caña para pescar. Entonces yo supongo que tengo que pescar, ¿verdad? Va, es lo que se me ocurre. Buena idea, pero no sé si se falta una carnada. Ok, tengo pescado. Supongo que esto va a servir. Ok. Y a ver ahora... ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, tengo que sacarla... No. A ver. Y ahora... Es como... ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerle algo a esto? No sé qué hacer, chicos. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué onda? Ok. Ah, hay un monstruo ahí abajo que se comió todo y... Ok. Claramente así no era. Vamos a necesitar otra piedrita. No sé qué es lo que tengo que hacer acá, sinceramente. O sea, se ve que tengo que hacer algo más. Pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Así que, bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Lina Vlogs y Lina Vallejos. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau!